Cuando viajes al occidente de nuestro país, no dejes de visitar con su familia el bonito destino turístico Parque Acuático de Telica, el que tiene un moderno complejo de piscinas y un ambiente natural para el disfrute durante este verano. Seis piscinas para adultos y para niños, toboganes para niños y para adultos, tener esta nueva área infantil, ¿verdad? En este centro recreativo, además de disfrutar de las piscinas que se ubican en diferentes ambientes naturales, usted y su familia podrá degustar de ricos platillos típicos. Tenemos comidas criollas variadas, o sea, tenemos surtidos, sopas de marisco, pescado, camarones, churrasco, pollos, para diferentes gustos, pues, esperando a los geraniantes ahorita, pues, que nos visitan de todos los departamentos. Si quiere disfrutar en familia a costos accesibles en piscinas que brindan un ambiente natural y un pequeño zoológico, no duda en visitar durante sus vacaciones de verano el Parque Acuático de Telica, donde sus propietarios lo esperan con un buen servicio. Nelson Hurtado, Multinoticias.